Padre, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti, venimos a tu mesa, seguiremos tu panto, humedemos tu carne, tu sangre nos limpiará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. La persecución del justo es lo que nos consigna la primera lectura en el Libro de la Sabiduría. Una profecía de lo que pasará a Cristo, pero en el mismo tiempo, una lectura del corazón humano en lo profundo, hasta desvelar los sentimientos más perversos que pueden habitarlo. Pedimos al Señor que podamos velar nuestros corazones y pedamos también que en situaciones complicadas, difíciles, de persecución, que esta primera lectura refleja, podamos hacer como Jesús, saber estar en silencio y ir rezando para encontrar la fuerza en la prueba. Ponemos delante del Señor a las personas que viven momentos de precariedad, de incertidumbre, de miedo. El Señor sea para con ellos fortaleza. Rezamos por nuestro país, por este esfuerzo conjunto de solidaridad y de responsabilidad para prevenir un virus que difícilmente podremos enfrentar en el aspecto sanitario, pero sí juntos en el cuidado y en la prevención. El Señor nos ayude a vivir estos días con estos sentimientos. Pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has preparado remedios abundantes para nuestra fragilidad, concédenos experimentar tu salvación con alegría y manifestarla con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Los impíos dicen entre sí, razonando equivocadamente. Tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara a las transgresiones de la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Él se gloria de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y su sola presencia no resulta insoportable porque lleva una vida distinta de los demás y va por caminos muy diferentes. Nos considera como algo viciado y se aparta de nuestros caminos como de las inmundicias. Él proclama dichosa la suerte final de los justos y se jacta de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al finago. Porque si el justo es hijo de Dios, él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a prueba con ultrajes infame, ya que él asegura que Dios lo visitará. Así se va a prueba con ultrajes infame, ya que él se llama a prueba con ultrajes infame. Así se va a sonar ellos, pero se equivocan, porque su malicia los ha enseguecido. No conocen los secretos de Dios, no esperan retribución por la santidad, ni valoran la recompensa de las almas puras. Palabra de Dios, te lo amamos Señor. El Señor está cerca del que sufre. El Señor está cerca del que sufre. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los vibra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor está cerca del que sufre. Él cuida todos sus huesos. No se quebrará ni uno solo, pero el Señor rescata a sus servidores. A los que se refugian en Él no serán castigados. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Y con el infinito. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría la Galilea. No quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba a la fiesta judía de las chozas cuando sus hermanos subieron para la fiesta. También Él subió, pero en secreto. Sin hacerse ver, promediaba ya la celebración de la fiesta cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos de Jerusalén decían, ¿y no es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido a las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó, ¿Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad, y ustedes no la conocen. Yo sí la conozco, porque vengo de Él, y Él es el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso la mano sobre Él, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sucede así un poco a todos. Cuando pensamos de conocer las personas, cuando de entrada decimos, ah, ya sé quién es, ya sé lo que dice, ya sé lo que piensa, ya sé lo que hace, no le prestamos atención. Y así que, dentro de esta historia de cotidianidad, muchas veces, la costumbre, una manera de ver, que normalmente utilizamos, reemplaza la capacidad de descubrir el bien, la novedad del otro. entonces perdemos su riqueza, perdemos todo lo que es novedad. Porque la vida de cada uno está así, como tiene sus cosas fundamentales a veces, pero siempre está abierta al cambio, siempre hay una posibilidad de que algo nuevo suceda, siempre hay experiencias que van marcando y que renuevan las personas. Y si nos hemos encerrado en una visión que dice, ah, ya sé lo que esperarse de él y lo que no esperarse, perdemos la novedad de los demás. Y cuando perdemos la novedad de los demás, los que nos empobrecemos somos nosotros mismos. Que el Señor de verdad, nos ayude a tener esta mirada nueva, para con todos. Y también para con él. Bendito sea el Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea el Señor Dios del Universo, por este vino. Oren, hermanos y hermanos, para que llevando al altar el gozo y la fadiga de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabar su gloria y su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, te pedimos que purificados por tu inmenso poder, este sacrificio que celebramos, nos haga llegar hasta ti interiormente limpios. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón arrepentido y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por este signo de salvación, unido a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos con el canto tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, oh santa en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias de bendijo, lo partió a los dios, sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, los mártires, los santos, por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación a nuestra nación boliviana y al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tus servidores, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Eugenio, nuestro Obispo Emérito Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diálogos, y a todo el pueblo que he pedido por ti. Amén. Amén. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos la paternidad de Dios en nuestra vida y pidámosle que sepamos siempre redescubrirla como novedad todos los días. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu Dios Padre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Amén. Que bien todos unidos, mano con mano en el luchar, que bien todos hermanos, en el sufrir y en el gozar. Cuerpo de Cristo. Amén. 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 Y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.